otra pieza si vos tenés un rey hazme un truco si vos tenés un rey y yo te reparto a 10 horas no le metes la maga a pilar eh tapita esto no llega no llega a terminar la meta al pueblo no llega a ver Matías Valdeste se muere algo saco, saco largo esto es para cagar si yo miento vos tenés un 10 y 12 va este no corre nada boni eligen a votar o no a ustedes bueno sali el esta reclamando hermoso me estoy bien conmigo o no bajalo filma esto no es tanto no es tanto comparalo con tu pito no es nada que pasa que pasa si lima la 1.5 apc que pepe van vamos vamos falta mi el truco ¡Falta mi truco! El tiro y paso ¿Falta mi hijo? Sí, 31 ¡30! ¡Para que una! ¡Tres! 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 ¡Me la dejó en mi carnaval! ¡Jajaja! ¡Va! ¡Va! ¡Viva! 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 ¡Oye! ¡Pues! Esperá que me gustó un grabador de montilla ¡Tres! ¡No te animaba! No me digas que no te animaba porque se hace la idea ¡No te animaba! ¿Y vos te asesuao? ¡Escuchá! ¡Eh! ¡Oye! ¡Bueno! ¡Echale! 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 ¡Ya tomó la banda! ¡Cuál es más! ¡Ahí la banda! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡No boludo! Si a marcha atrás lo tenés que descargar ahí ¡Ya está! ¡Boludo! ¿Cuánta marcha atrás querés? ¡No! Pero más adelante y así descargamos! ¡Así! ¿Otro más? ¡No! 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 ¡Ja! ¡No! no, yo lo grabo, yo lo grabo yo empecé pero ya te voy haciendo un vlog yo lo grabo con mi motorola vamos así y empiezan los dos se huele la victoria de la vida es lo mas importante de la vida muy buenas chicas 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 estamos yendo a buscar a las chicas porque soy el remis hoy sos el remis hoy soy el remis es por la unica raza por la que nos llevamos bien porque tenes auto pero aqui esta la llave siempre hay no, no puede mami ahi viene luchi como el trésimo que el tiempo no es suficiente muy buenas chicas y ahora tambien te voy a hacer yo recien el programa no te lo hago a ver un poco la fábrica se le hizo de quitar a Fox para que ibas a contar vos no ibas a contar nada si llego que estas no saben todo lo que grabe de la previa no hay que hacer no hay que hacer internet pasada internet se la que esta pasando amarte digo adios caminos diferentes tenemos que seguir deseo lo mejor y que sea feliz que sea feliz a ver una simple no hay que haria no hay que hacer ¡Suscríbete! Cuando tenés una inspección vaginal, pasa uno. Se la seleccionó Langoni. Ahora que tengo tu atención, votame, votate, querete, quereme, él es el pueblo, elegite vos. Lista 134. Mañana en el escenario, domingo en el parador, todos escuchando a DJ Jercata. En la tarima, arriba tu cama. ¡Bien! ¡Evo, está bien! ¡Bien, amiga! ¡Bien! Lo bizarro es la que va. 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 ¡Ay, yo soy la buena para mí! No pide un video blog. ¡Hola! No soy de Chacomú. Pepe. ¡Hola! ¡Por favor! ¡Hola! Yo le veo todos los videos. Hola, vlog. Para querer que entre a Youtube, yo voy a demostrar que yo veo todos tus vlogs. Mira, yo te veo siempre, Pipa. ¿Por qué me vas a hacer pistón? Pero entré al canal, no puedo. No, no estás. Denle click a la campanita y suscribirse. Y vean todos los vlogs, así como yo. Porque Pipa entretiene que estar re triste. Puedes subir un vlog favorito. El mío es el de Canuela. Mi video favorito es el de... Para el de Canuela es el que arregla la ventana. Ese es el de Canuela. Ese es mi vlog favorito. Para el mío también. Se me rompió la ventana. Muy bien. Ustedes no ponen a Canuela. No, dale, sí. Por la segunda oportunidad. Borra eso. Suscríbanle y denle click a la campanita. Yo creo que Pipa le va a aparecer más en el canal de Pipa. Vos va a aparecer más. Yo soy la vida de Loco. Yo soy la vida de Loco. Yo soy el canal de Pipa. Para más contenido audiovisual muy cool. Ah, pará. Y voy a hacer postdata. No lo cortes porque yo sé que vos lo vas a cortar. No, no lo cortes. Yo como fan del vlog de Pipa, vení, vení conmigo. Que aparezca Pipa en el vlog. Porque Pipa siempre firma y nunca aparece. Yo quiero que aparezca Pipa. Chin, chin, porque aparezca Pipa en el vlog. ¿No se voló? No, Luchi, que sea mía. Vení. 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 ¡Esa carita! ¡Esa chica a la barra que ha pecado! Yo le voy a pegar esa carita. Me voy a pegar algo de venida. Pancho todo abierto. Una presentación. Los luchitos. Esto no lo pongo en un lugar. En concreto. Pero en la pinta y en la merusa. El colado caído. Chupías. La papa brilla está... En el pecho. ¡Para! ¡Para! Las papa brilla son duras. Como la mesa de esta, amigo. No me pego nada. Pero es crítica constructiva. La pinta. La pinta. Si en boca se va. Elige la bebida que más tiene. ¡Bien! La bebida también arranca la coja. Están siguiendo nuestra mesa. ¡Bien! ¡Pendejo! ¡Uy! ¡Te doy un beso! ¡Qué hermoso! ¡No! 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 ¡No va a tenerlo! ¡No! ¡No! No ruega... No me equivoco... Te da falta posting... No. Para barbe que te quemносas ni nada. Andrés se acabó de frío, me fue a comprar un pan de misa sale 1.200 pesos esto después de aquí de tres salgarros las bailarinas de tres salgarros se van a ubicar primero voy a ser generoso yo mientras les voy contando porque me respeto no, te falta manas me doy la panza yo estoy dando re gustante eso a mi no, no grabé nada este es el panatama del pueblo absolutamente esceno de autos capaz que no se nota bien es un parado de 10 2 cada uno dijiste, un cuarto cada uno son 5 con su churro y un cuarto ponle su mano parate, le aparecimos la bandeja a ver que dice te la dimos te la dimos a ver que no esta el rojo tapaboso cuida, la encontré por acá esta la te la dimos te la dimos un parate de vino los churros muy buenos churros riquisitos increíbles lo mejor que me paso lástima que ahora sobraron un montón y voy a... esta es la fila para los churros original en que sentido? en que sentido? en que sentido? esta posición de ataque cuando tenga novio no diré nada pero ahora señale esta es la que tiene que estar la que tiene la mala no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie yo tú no me la quería yo te dije ponete el globito ahi esta es como una mamá dale pero ahora ¡No, no! No lo pongo No lo pongo No lo pongo No lo pongo Está grandísimo Está un poquito serio Marco No lo pongo No lo pongo No lo pongo Sí, está contando No lo pongo Para mí es agua salchicha que podemos salir con esta fábrica este para cambios que le resalta su color de ojos este para vos pia este pensaba que le puede ir a la lucha que además baila con cannes entonces van medio a juego y yo iría por un celeste que tengo unas cantan que son del mismo color y tiene lunar citas y brillo no sé cómo me da el flash las alianzas es un poco de pache yo tuve lo mejor una jarita nooo ya sé lo que queres hacer nooo un boxeo ay cuanta serotonina y a la estrella oh no nooo 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 adivinen la forma de esta poneme la mia un dinosaurio ay yo quiero un dinosaurio yo quiero un dinosaurio yo quiero un dinosaurio poné la música que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que ayuda que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que se siente cumplir 15 15? si que que disfruta mira que se te pasa a volar si a las 15 se pasa a volar si es si es si es 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Se puede borrar eso! ¡Ya le quedó en el corazón! Si querés unir alguna previa con nosotros, escribinos. Para introducirte a la secta, tenés que poner un kilo de yerbas canarias. Exacto. Sé que quiere... Estamos echando tequila. Más chicas. Más grande. Más chicas. Más chicas. Noa, traesle a Noa. No, 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 no. No, no. Tengo un kilo, eh. No, tranquilo. No, 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 no. No, no. Corre la función Acá estamos con el suscriptor 400 Gracias, gracias Habla poco, es autista Hay un hijo que me gusta pero no se como decirle Dejame decirlo en los comentarios ¡Oli! ¡Estoy en el otro buen día! Muchas gracias ¡Vamos! ¡No, no, no! A ver que imagino Magoya Que venga el flaco a levantarte ¡Ay que rico! ¡Qué prolifita! ¿Tienes una cantina? ¡Acción! ¡Ay no tiene huele! ¡Hola Marco! ¡Ey, ey, ey! 800 pesos para que te caes ¡Cagón, cagón, cagón! Esperame, esperame que lucen en la puerta ¡Hace Camino Natal! ¡Yo te iré loco! Se terminó la FBP ¡Saludos! ¡Ah! ¿Qué estaban haciendo? ¡Cagón, cagón, cagón! ¡No voy a aguantar! No voy a aguantar No voy a aguantar Que nos ha quemado pata ¡Pero se queda matada! Cuenca de noche, con Pabalinoche Cuenca de noche, con Pabalinoche ¿Echo a tu amiga? No ¡Euchau! ¿Cómo se te va a hacer freno a mano? No nos vamos a ver hasta octubre Dale Pabá, bajate Esperen que no encontré la visita Dale, dale, dale Más, bajate boluda ¡El diablo, Yoni! Eureka Bueno, ¿Así, de esta manera, le damos fin a los novios de la Fiesta del Pueblo? ¿O qué dicen? Mire, contame mi tarjeta Y siento que no debería pasar Pero a lo mejor lo que siento es verdad No, 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 no Sari, voy a dejar todo lo demás pa' después, para verte ya, para verte Siento que nosotros estamos conectados, bebé, a dos veinte, a dos veinte Hay algo que me tiene enganchado y no sé qué hacer Es muy fuerte, ya, es muy fuerte